Contigo en la distancia estoy Vamos a analizar una de las obras que a mí personalmente es la favorita, es la consentida de esta de la Sala del Egipto Faraónico. Es una pieza original, está aquí en México gracias a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tuvo en los años 60's un contrato de comodato con el Metropolitan Museum of Art of the New York y justamente se hicieron intercambios y al mismo tiempo el Metropolitan nos dio esta pieza. Él se llamaba Nibwau y ella se llama Tinethut. ¿Sabemos esto por qué? Porque en los lados, cuando vengan al museo aprecien los lados de la escultura, tiene inscripciones, son inscripciones en jeroglíficos egipcios. Estos jeroglíficos justamente nos habla de parte de lo que hicieron eso en vida, aunque son fórmulas de ofrenda. Ellos están dedicando esta escultura para que ellos tuvieran el Ka y el Va, es decir, las ciencias espirituales de tanto de Nibwau como de Tinethut pudieran tener alimento y pudieran estar por toda la eternidad pues alimentándose y también obviamente viviendo en la tierra de los dioses. Muy interesante porque la información que nos dan en las inscripciones nos hablan de que él es originario de la ciudad de Tebas, es decir, del antiguo Luxor y aunque ustedes no lo crean todavía hay muchos misterios, no sabemos dónde está la tumba de Nibwau. Seguramente esta pieza, por lo que se pudo saber de su historiografía, es que fue llevada primero a Inglaterra y después de Inglaterra fue llevada al Metropolitan, del Metropolitan viene acá, pero no sabemos de qué punto exactamente de la necrópolis de Tebas haya venido. Todavía tiene restos de color, poquitos, él está pintado de un color más rojizo y es el canon también en el arte que va a seguir los hombres, se van a representar de color más oscurito, porque bueno, son los que salen a trabajar al campo, las mujeres en este caso Tinethut ya casi no tiene color, aunque justamente en la parte del brazo, digamos donde es la axila, tiene un poquito todavía ahí y ahí se ve que es más amarillito. Estilísticamente, viendo el tipo de tocados, el tipo de cara, el tipo de cómo está hecho, pertenece a finales de la dinastía XVIII, ellos vivieron en la época del mayor auge del antiguo Egipto, es del Reino Nuevo, es decir, es del 1550 a.C., entonces ya tiene 3.500 años de antigüedad esta pieza. A mí personalmente, yo creo que por eso es una de las cosas que me gusta, fíjense cómo están los dos abrazados, ya se dieron cuenta, se están pasando el abrazo, entonces también eso nos pone el acento humano, es una escultura hecha en piedra, pero está reflejando a dos personas que se conocieron en la antigüedad y que quisieron ser representados juntos por toda la eternidad. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!